La Municipalidad de Buenos Aires adquirió un préstamo de 2 millones de dólares con el IFAM para la compra de maquinaria. Recientemente se logró la adjudicación a la empresa que ganó el proceso tras un acuerdo del Consejo Municipal. Tras esta aprobación, el alcalde José Rojas reconoció que sufrió muchas presiones en el proceso. Habla de hasta supuestos sobornos e insinuaciones de algunas empresas, eso sí, sin mencionar nombres precisos de cuáles. Además, agregó que tuvo ataques constantes. A seguir con la frente en alto para poder sacar este proceso de arano. También hemos recibido insinuaciones en algún momento determinado de parte de algunas empresas de sobornos. Hemos recibido ataques, hemos recibido en algunos momentos hasta casi, vamos a ver, nos presionaron en algunas sorpresas porque querían que nosotros hiciéramos lo que ellos quisieran, no lo que este pueblo necesitaba. Detalló que no se prestó a las insinuaciones y que las cosas se hicieran como corresponden. Pero siempre estuve bien claro, gracias a Dios, a mi madre, a mi padre que me ha enseñado valores, que prefiero mil veces seguir caminando con la frente en alto por ese parque que poder prestarme para cosas indebidas y que mi cantón no merece eso. De verdad que hoy estoy sumamente agradecido con Dios y de verdad que muchas gracias señores regidores y gracias a todos los que nos han apoyado en esto. El jerarca municipal espera que pronto se cuente con la nueva maquinaria para mejorar la red vial cantonal.